En Tonalá, el día de ayer 10 de mayo, elementos de la Policía Municipal así como de la Guardia Nacional acudieron a las instalaciones de la tienda Álvaros para clausurar la venta de bebidas alcohólicas en este lugar luego que los encargados continuaran vendiendo después de la hora permitida dada a conocer previamente por el ayuntamiento. Tras esto internautas manifestaron su molestia con la administración que preside Manuel Narcia Coutinho por la restricción de este producto en una fecha importante y lamentaron que las ventas se vean disminuidas y los microempresarios intimidados sin un plan de recuperación. También en este municipio, personal del Servicio de Salud fue hostigado y estuvieron a punto de ser agredidos por vecinos de diversas colonias, esto luego de que pasaran de casa en casa a llevar información sobre la propagación del nuevo coronavirus y las formas de combatirlo. En Arriaga, en diversas plataformas digitales compartieron videos que muestran a jóvenes sin precaución alguna llevando a cabo arrancones a bordo de sus motos, por lo que lamentaron que en un momento crítico de salud, en donde los hospitales están trabajando con el coronavirus, estos jóvenes estén exponiendo su integridad o la de personas inocentes. Al conocer el macrositio de entrega de alimentos y suministros de la emergencia sanitaria COVID-19, que se pondrá en marcha la próxima semana, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, explicó que con este sistema se transparentará la ayuda humanitaria entregada a las familias chiapanecas más vulnerables durante la pandemia del COVID-19.